Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor ¿Cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pise Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija Al contrario, se pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en la casa Pues así se debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás Para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos y hermanas Hoy seguimos leyendo el sermón de la montaña Que como dijimos el día de ayer, es el sermón más importante de Jesús Una de las enseñanzas más bellas de Jesús El Evangelio de hoy es sobre la sal y la luz Jesús nos invita a ser sal y luz del mundo En la época de Jesús, la sal era con lo que guardaban los alimentos Para que no se pudrieran, para que no se dañaran Porque en la época de Jesús no tenían las neveras Ni tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy en día También no tenían electricidad Entonces por lo tanto no había luz, no habían bombillos Lo que había eran velas y llamas para alumbrar a las personas Entonces Jesús nos invita a ser sal y luz La luz para que alumbre a todas las personas Y la sal para que demos sabor a esa fe Para que podamos alabar al Padre Celestial Hermanos, tú y yo estamos llamados a ser sal Sal y luz para cada una de nuestras familias Para cada uno de nuestros vecinos Para cada uno de nuestros compañeros Para todas las personas necesitamos ser sal y luz del mundo Que hablemos sobre el mensaje de Jesucristo a todas las personas Queridos hermanos, en este momento entramos en oración En intimidad con el Señor Como muchos ya saben Yo me encuentro en este momento en una muy hermosa capilla Estoy aquí ante Jesús sacramentado Él es aquí presente Y Él llega hasta tu casa, hasta tu hogar Por medio de la tecnología Por eso hagamos una oración Pon las intenciones ante Jesús sacramentado Que Él las escucha Él como el Señor de la misericordia Como el Dios que te ama El Dios que te quiere Te escucha Pon las intenciones que están en lo más adentro de tu corazón Saben que las intenciones nos las pueden dejar en los comentarios Nosotros todas las noches rezamos el Santo Rosario Por sus intenciones Ya sea que estén en los comentarios O sean que estén de manera personal Y que no quieras compartirla Tranquilamente No hay ningún problema Con que tú compartas Tu oración Pero hoy vamos a orar Y ponemos en las manos del Señor A Filomena Campas Que le pide a Jesús sacramentado Por la sanación y liberación La conversión De sus hijos De su nieta De sus padres El Señor Dios Que conoce A cada uno de nosotros Y conoce a tu familia Querida hermana Sabe que ellos Se van a convertir Oramos también Por Elsa Chica Que le pide al Señor Para que le conceda Estar pronto con su familia El Señor Dios Que te ama Te va Te va a dar Te va a dar los medios Para que tú Puedas estar con tu familia Lo más pronto posible Nuestra hermana Laura Santana Dice Señor Jesús Te suplico Por la conversión De los pecadores De México Y del mundo entero Por la conversión De todos los que no creen Y de nuestros hermanos Separados El Señor Dios Nos invita A que Oremos por nuestros hermanos Separados Por las personas Que más necesitan Oración Le ponemos en manos Al Señor La intención De nuestra hermana Elizabeth Muñoz Que pide Al Padre Todo poderoso Al Espíritu Santo A la Virgen María Por su vida Por la salud Y la felicidad De sus hijos Y de sus padres También Mariana Cuevas Nos dice Yo le doy gracias a Dios Por todo lo malo Que ha pasado Por mi vida Porque es ahí Porque es ahí En donde puede Puede comprobar Después Que Jesús Nunca nos abandona Y es cuando Nos hace más fuertes ¿Y saben por qué? Porque no dejamos de orar Cuando oras Con el corazón Puedes sentir La presencia de Jesús Aunque no seamos perfectos Y un Padre Que nos ama Como Jesús Nos ama Nos quiere Aunque seamos imperfectos Y Él acude A socorrernos Cuando imploramos Su ayuda Que Padre O que Madre Abandona a un hijo Cuando éste le dice Padre Madre Te necesito Ayúdame Sin ti no puedo Que bella Reflexión Meditación Y oración Déjenos También Esas bellas reflexiones Las bellas respuestas Del Evangelio Son muchas Las intenciones Que cada uno De ustedes Tienen Lo más íntimo Del corazón Ojalá pudiéramos Leer todas Pero No podemos Por el tema Del tiempo Pero el Señor Conoce cada una De las intenciones Él las sabe Y Él como Padre bueno Sabe lo que necesitamos Mucho antes De que nosotros mismos Le pidamos Pero a Él le gusta Que le pidamos Por eso vamos a orar Señor Jesús Tú has escuchado Las intenciones Reflexiones Meditaciones Y sabes lo que pasa Por cada vida De las personas Que día tras día Escuchan Y son atentas A tu mensaje De amor Y de paz De reflexión Por medio De estos medios De comunicación Te pedimos Por ellos Por sus familias Ellos piden Ellos piden mucho Por sus hijos Muchas madres Te piden a ti Por sus hijos Señor Jesús Ayuda a estos hijos Muchos de ellos Alejados de la fe Muchos de ellos Acercados a la drogadicción Muchos de ellos Tal vez Totalmente alejados De nuestra fe Bendito Amado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Mi Jesús Sacramentado Mi Dios Amor Y mi consuelo Quien te amara tanto Que por ti Mi amor muriera El Señor Jesús Los bendiga Los guarde De tu mal Y los lleve A la vida eterna En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén